El expresidente Evo Morales fue noticia a nivel internacional, no sólo por su participación en la posesión de mando, sino por la vestimenta que lleva en cada acto protocolar. Los medios lo catalogaron como el líder boliviano que busca dar la imagen del pueblo altiplánico que le llevó a la presidencia. Ha llegado a convertirse en un ícono de la moda para diversos países iberoamericanos. Para Evo Morales, ha evolucionado como todo un buen fashionista y hoy es modelo para políticos y dignatarios de diversos países latinoamericanos. Correa, Lula, están encantados con la chaqueta con toques étnicos que son parte de la vestimenta del expresidente Evo Morales. Las chaquetas llevan lo que se conoce en moda como cuello Mao por Mao Zedong y están diseñadas para llevarlas con camisas pero sin corbata, consiguiendo ese look casual o distendido, pero no obstante, reteniendo cierta imagen de seriedad. En la confección de las prendas se utilizan telas ecológicas como lanas de camélidos, tanto alpaca como llama, que pueden mezclarse con algodón cuando se confecciona para climas cálidos. Así se hizo en el caso de la visita oficial del presidente a Chile. Y es que detrás de todo fashionista, como fue catalogado Evo Morales, que se precie, hay un buen equipo de estilistas y creadores, y Morales no iba a ser la excepción. No solamente se destaca por ser un líder indígena y un expresidente reconocido a nivel internacional, sino ahora por la tendencia que marca junto a otros presidentes, como Nicolás Maduro, Rafael Correa, Martín Vizcarra, Etienne Lavigne, Lula da Silva y Mario Addo, entre otras personalidades.